Están pequeñas. Allá están las tuyas. A ver, ya está el cuarto. Uno ve dependencias nuevas y se motiva. Uno se puede bañar, realizar un proceso y así llegamos a la casa más limpio y con más seguridad. Esto es como un incentivo a nuestro trabajo. No, está bonito, no, se lo han cambiado. El cambio es como del cielo a la tierra. O sea, el hecho ya de entrar e ir ingresando al lugar, ya se nota un cambio, pero espectacular. Ya no tenemos que estar uno encima de otro, permiso. Se nota que hay instalaciones muy amplias y la limpieza. En realidad, como le decía, el cambio es impresionante. Primero que nada, está todo nuevo, todo cambiado. De los que tuvieron la oportunidad de verlo como estaba antes, el cambio es radical, 100%. El olor cambió. El olor del espacio físico cambió totalmente. Antes mucha humedad y ahora con estas mejoras del cielo a la tierra. Este es un proyecto bastante importante que hemos desarrollado con juntos los gremios y con la dirección de este establecimiento. Esta inversión alcanza sobre los 43, 44 millones de pesos. Es un cofinanciamiento entre lo que es el proyecto MEL. Dentro de las principales mejoras que tienen estos sectores, tienen que ver con el aumento de cantidad de duchas. Pasar de 400 a 700 casilleros disponibles. También agregamos iluminación. Creemos que ha sido una hermosa inversión y que va a tener resultados muy positivos dentro de los funcionarios del Hospital de la Ciudad. Esta es como nuestra segunda casa. Uno siempre quiere tener lo mejor. Da gusto ver así porque uno dice ya, uno entra al hospital. Cualquiera de nosotros puede ocuparlo y tiene un espacio limpio, ordenado, presente, protegido. Hay cámaras, hay gente. Entonces se nota que está bien hecho. Esto sí que está bien. Bueno, una satisfacción muy grande para nosotros como gremio. Saber que fue una idea de nosotros el mejoramiento de este entorno laboral. Y ahora vemos que es un proyecto hermoso. Que da gusto entrar. Porque esto va directamente en beneficio de todos los funcionarios de este hospital. Y estos proyectos, al concretarse, hace que la gente se sienta bien, esté a gusto y sienta el hospital como su verdadera casa. Es un esfuerzo común que es del hospital para los trabajadores. Aquí está el fruto y lo que hay que cuidar es el fruto. Yo creo que es el comienzo del futuro. Es como el primer paso que se da. Nosotros esperábamos esto. Esto es como una incentiva a nuestro trabajo. Porque es importante tener un espacio donde uno pueda sentirse a gusto. Mover dependencias nuevas y se motiva. Se incentiva a nosotros a realizar nuestro trabajo con más ganas. Y con esto yo creo que nos ha demostrado que en realidad sí. Que somos importantes para ellos y que ellos quieren lo mejor para sus funcionarios. Y eso me tiene muy contento. Gracias. Gracias.